No soy una mantenida, he trabajado toda mi vida. ¿Valió? No nos dice, oigan, aquí está mi mamá, vengan a verla, ta, ta, ta. Nadie sabe, o sea, no sabe dónde está el cuerpo de su mamá en estos momentos. Habló Laura Zapata, Thalía no la deja ver los restos de su mamá, o sea, no sabe dónde está enterrada. ¿Qué dijo? Te lo voy a contar todo aquí en ¿Qué pasó con los famosos? ¡Hola, amigas y amigos de esta comunidad! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos, pásanle, siéntense y pónganse cómodos con... ¡Ay, yo tengo frío! Yo tengo frío, la verdad. No sé cómo estén ustedes, no sé cómo está el clima. Díganme, ojalá estén cómodos. Lo que sé que estén haciendo, amigos, no les voy a decir que lo dejen de hacer, síganlo haciendo. Pero súbanle el volumen. Díganle al niño que, mijo, súbele el volumen. Me dijo, ponle más. Porque, oigan, vamos a empezar a platicar lo que está pasando con los famosos. Entonces, si usted está doblando la ropa, si está comiendo, si está lo que sea, pero está aquí conectado con nosotros para que sepa qué es lo que está pasando con los famosos. Porque, a ver, amigos, quiero que ustedes opinen... A ver, Laura Zapata, ¿será que es mentirosa o chismosa? O sea, ¿será que dice la verdad, pero es chismosa? ¿O será que dice mentiras, nomás para figurar? ¿Qué opinan ustedes, amigos? Y es que salió a dar muy fuertes declaraciones. Habló de muchas personas en una entrevista reciente que dio. Pero algo que llamó mucho la atención es que habló... Miren, amigos, como si nada del tema de Thalia. Sabemos que Laura Zapata y Thalia, pues, tienen un... Y un... Pues, no es pleito, más bien es como distanciamiento. Un alejamiento. Hasta en las mejores familias. Siempre tenemos una tía que puede ser la más buena onda, otra tía que es la más payasona, otra tía que es la más seria, pero pensamos que es la enojona, pero resulta que no, que la que termina siendo la peor es la buena onda. Sí, sí saben cómo, ¿no? Bueno, pues, siento que es un poco lo que pasa en esta familia y lo que pasa específicamente con Laura Zapata. Y con Thalia, porque aquí las opiniones se dividen y a mí me gustaría que ustedes opinen, porque obviamente son dos personalidades. Entonces, una dice una cosa, otra dice otra cosa, pero una no conecta con el público, pero la otra es más polémica. O sea, es un rollo y a mí me gustaría a ustedes eso, que opinen a quién le da la verdad y que opinan si creen que Laura esté diciendo mentiras o no. Porque una cosa es que ella sea muy franca y tenga este carácter que la caracteriza, este carácter que ella tiene, pues que es muy de ella, pero de eso a que sea mentirosa, pues no sé, amigos. Bueno, es que ahora, ¿qué dijo? Mira, resulta que sale a platicar en esta entrevista de cómo empezó el alejamiento con su hermana Thalia, media hermana, y que pues todo surge después de un tema que hubo con Yolanda Andrade, porque Yolanda salió a decir que Laura Zapata era una mantenida y que pues en pocas palabras la mantenía Thalia, ¿no? Eso fue lo que dijo. Entonces, dijo Laura Zapata, óyeme, no soy una mantenida, he trabajado toda mi vida y pues solamente hay quienes tienen esta idea de que pues Thalia literalmente entró al medio y es famosa y todo por la hermana, ¿no? Bueno, entonces dice, no me digan que soy una mantenida porque no, chavos, no tengo nada de eso. Entonces, cuando pasa este chisme, ella le escribe a Thalia y le dice, oye, habla con ella y le dice, oye, necesito que, porfa, saques tú una nota donde digas que no es cierto, o sea, desmiente lo que está diciendo porque está manchando mi imagen a esta mujer. Y Thalia dijo que no. Thalia se hizo mensa. Entonces dijo ella, ah, ya sé con quién cuento, ¿no? Traición, deshonra y lo que quieran llamarle, amigos. Entonces, bueno, resulta que a partir de ese momento ella se distancia a Thalia y hay otro momento muy importante en donde se marca la vida de Laura Zapata y se da cuenta de quién es Thalia, ¿no? Y con estas acciones. Porque es cuando muere su abuelita. Resulta, amigos, que cuando muere la abuelita le habla y le dice, oye, Thalia, se murió, deberías estar aquí, ¿qué onda? ¿vas a venir o no vas a venir? Y Thalia dijo, no, no voy a ir. No voy a ir porque es el cumpleaños de mi hijo. A ver, amigos, aquí me encantaría que ustedes opinen. Esta, pues no sé si aquí le dan un punto o no a Thalia. Yo entiendo, miren, pues es que puede decir ella, pues estoy celebrando la vida, mi hijo, pues no puedo hacer nada por mi abuela porque pues ya falleció. Pero también creo que si es una persona muy importante, oye, lo único que quieres es estar ahí en los últimos momentos, ¿no? Sobre todo en estos temas que a veces, amigos, entendemos que cuando se muere un familiar y uno está lejos, pues a veces dices, es que no tengo dinero para ir, ¿no? No tengo los recursos o mi trabajo no me lo permite por más que uno quisiera, pues no puedo. No es el caso de Thalia. Thalia tiene cómo y para dónde y para aventar para arriba. Entonces, pues bueno, me gustaría que opinen acerca de esto, de esta contestación que tuvo Laura Zapata por parte de su hermana. Entonces, pues obviamente no fue a ver a la abuela y la abuela había dicho que la única petición que ella tenía era que a su hermana, a su hermana, perdón, a su hija, que es la mamá de Thalia y Laura, la hubieran enterrado en su jardín porque ella quería verla. Cosa que no pasó porque Thalia se llevó el cuerpo. Ahora sí, como Sarita y José José se llevó el cuerpo, se la llevan y la tienen enterrada en Estados Unidos. Pero es sorprendente que dice Laura Zapata es que yo no sé dónde está. O sea, no sé dónde está mi mamá. O sea, es que está en un panteón seguramente y un panteón carísimo, pero no está. O sea, no sé dónde está porque se la llevó Thalia y ya, valió. No nos dice oigan, aquí está mi mamá, vengan a verla. Nadie sabe, o sea, no sabe dónde está el cuerpo de su mamá en estos momentos. Entonces, pues obviamente esto, amigos, nos pone a dudar de todo lo que ha hablado Thalia porque y si sí es cierto, entonces toda la imagen que tenemos de Thalia de la buena onda, de la linda, pues se va a la basura, amigos, con estas acciones. Además que hay muchas acciones que Thalia ha tenido en contra de Laura que, pues la verdad, no son lindas. Por ejemplo, Laura Zapata fue la madrina del programa El Gordo y la Flaca. pues no la van a invitar porque, por orden de Thalia, porque Lili y Estefan, la Flaca, son, Lili y Thalia son muy amigas, muy amigas. Entonces, cuando hay este distanciamiento, Lili empieza a hablar muy mal de Laura en el programa. Entonces, ahora todo lo que hace es tirarle tierra a Laura Zapata. Amigos, es una situación como muy, como difícil y me gustaría que ustedes opinen porque, aunque Laura Zapata dice que a ella no le duele y le vale gorro, también yo creo que para que, o sea, que al momento que tú hablas de esa persona pues le das más importancia. Entonces, no sé qué tan este, bueno sea que ella salga a decir estas cosas porque al final, pues, siento que también queda mal Laura. Pero al mismo tiempo digo, oye, todo esto que no ha salido a la luz y que a lo mejor es verdad, porque sea mentira, porque no. Entonces, por eso les pregunto a ustedes, ¿creen que sea un mero chisme Laura Zapata? O sea, que lo contó por chismosa y por boca floja o que es algo que se está inventando? ¿Qué opinan ustedes, amigos? Les voy a dejar hasta aquí el video para que ya lo comenten y nada, pues ver qué pasa con este chismecito de Laura Zapata porque, oigan, aparte, ha hablado muy mal de otras personas. Muy pendientes aquí porque les voy a traer más videos y les voy a ir platicando qué dijo y lo que está pasando con los famosos. Yo les mando un beso enorme, cuídense mucho. Bye, bye. Bye, bye.